Estos son, así se definen, residuos peligrosos biológico-infecciosos, en la jerga técnica de la salud los conocemos como RPBI, que son las iniciales de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es una definición técnica que en México se establece en dos normas oficiales mexicanas, la que da el marco de referencia es la norma oficial mexicana 087, es una norma conjunta entre, en su momento ecología, hoy es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Salud, específicamente COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.